Eh, dame conteo. 15 minutos. Sí. Cero. ¿Cómo es el conteo? Uno, dos, tres, grabando. Bienvenidos a esta versión beta de este espacio que no tiene nombre, pero sí me encuentro con Sebastián Forero. Welcome, welcome, welcome a todo. ¿A que se dilingo, hermano? Yes, 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 yes. Porque para nada dímelo. O sea, podemos ser trilingües. Tampoco antes lo hiciste, hermano. ¿Cómo? Seamos serios. Esta es la primera vez que la gente nos va a ver. Claro, claro. Siempre serios. Bueno, este es un espacio donde lo tenemos para dialogar con usted, para compartir con usted. Y todo con usted. Claro. No tenemos nombre. Hay dos nombres que están en las opciones. Está primero a Pintas y Fe. Y Fe. Porque aquí somos católicos. Pero tranquilo, no temas. Estás a salvo. Este es un canal cristiano. Y hay otro que es... Queso pa... Con la fe. Con la fe. Ustedes cojan los nombres. Y desde salida, aquí podemos hablar como quien dice, sin censura. ¿Por qué? Esto no es un canal oficial. Esto no es el canal del arzobispado. Ni la conferencia episcopal. Este es la opinión... No lo respetamos. Claro. Que sí. Para nosotros también es muy importante. Pero esta es la opinión de dos sensatos cristianos. Tan sensatos no estoy muy seguro. Pero... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero bueno, como esto puede ser Pintas y Fe. Claro. O queso pago en la fe. Vamos a agarrar este tema para que también vaya ligado a la fe. Porque esto puede decir... O codito o nada. Puede decir, no. Lo que pasa es que esto me quedé tres veces. Nada más me vienen a hablar de coronavirus. Y ya estoy cansado de que me estén hablando de coronavirus. ¡PANDEMIA! O COVID-19, como también otros le dicen, ¿no? Pero es que tiene una implicación directa, sobre todo, a nuestros amigos que viven en la fe católica. Exactamente. Porque para los que viven y caminan en la fe católica, el centro de lo que le da la energía, no hablando de cosas raras, ¿no? ¿Vibras positivas para ti, hermano? Lo que le da la fuerza es llenarse de Cristo. Y ese Cristo tú lo encuentras cuando vives y celebra la Eucaristía. La Eucaristía. Y mucha gente, yo sé, que se preguntó qué va a pasar con todo este tema, esta pandemia. ¡PANDEMIA! Y yo ya no voy a poder recibir el cuerpo del Cristo. Sí. Y se han hecho estas interrogantes y estas preguntas existenciales y qué va a pasar. Y aquí venimos a hablar de eso en este... Claro, programa sin nombre. No tenemos nombre. Todavía no. Han hecho unas recomendaciones a través, por lo menos aquí en Panamá, de la Arquidiócesis y de Panamá, el propio arzobispo, José Domingo Ulloa, ha dicho nada. Y entre las cosas más que han llamado por esa atención es que se suspende las Eucaristías de sábado y domingo, que es la que más se llena. Y esto es evitando de que el virus se propague. Y la gente ha dicho, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me van a quitar el cuerpo de Cristo? ¡No puede ser! ¡No! Esto es un sacrilegio. Esto es un sacrilegio. Esto está bien. ¿Qué usted opina sobre esta decisión? Yo creo que al final de todo... Aquí venimos a hablar del tema. Claro. Y queremos que también ustedes nos compartan qué ustedes opinan del tema. Pero para nosotros es importante tratar de llevar a la calma. Tratar de llevar un consenso para que haya... Yo sé que hay muchas opiniones rondando por ahí, pero al final de todo creo que hay que hablar con certeza y con mucha calma. ¡Calma! 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 Han dicho de que, ok, no se puede hacer las celebraciones sobre todo masivas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero, gran parte de la población de los que asisten a la Eucaristía son mayores de 60 años. Por favor, esas abuelitas que están ahí día y noche en los templos, hermano. Ellas son las que sostienen los templos, hermano. El poder de la iglesia. El poder. Así que, desde ahí estamos hablando de que hay una población vulnerable. Y gracias a Dios podemos decirles que nuestros templos, sobre todo en las celebraciones de domingo, se llenan. Y una de las cosas para evitar la propagación del coronavirus... COVID-19. COVID-19. Por favor. COVID-19. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Es evitar las aglomeraciones. Entonces, creo, yo, Gilberto Alvarado, ya digo, a mí me parece que es una decisión sensata. Sé que a muchas personas no les gusta esta decisión, pero creo que lo primero que hay que hacer es cuidar la vida. Pero dicen que el cristiano debe entregarse. Debe morir por Cristo. Pero es que no podemos ser sal en la parroquia y todo eso, pero tinieblas afuera. Entonces, aquí yo creo que es donde entra, donde realmente vamos a decir, vamos a defender la vida a toda costa. Defendemos la vida a toda costa. ¿Y qué pasa si yo estaba resfriado? ¿Qué pasa si...? Por cosas... Y tal vez como yo soy joven, no me pasará más yo ex. Pero ¿qué pasa si yo resfriera a la paz o simplemente porque esto rodeo o cosas así? No tomé las debidas precauciones. Yo tal vez puedo ser un poco negligente y no tomé las debidas precauciones y nuestra querida doñita de la iglesia, de la Eucaristía, se enfermó. Como Dios está en todas partes, es mejor que veamos la misa por televisión. No, no solamente eso. Imagínate que también a un joven o a una persona que fue a la Eucaristía también se le pegue de una forma solamente por pasar este virus. Y eso es lo que se quiere evitar. Esas son las aglomeraciones y siempre con el sentido del cuidado. No, y también el hecho de que el arqueócesis de Panamá tomó en cuenta transmitir por radio y por televisión las Eucaristías sabatinas y dominicales para que también las personas puedan estar en esa sintonía. Que me parece algo muy prudente y utilizar los medios de comunicación para que también esto pueda llegar y la gente no diga ¿Veis? ¿Pero me lo cancelaron de todo? No, o sea, hay que buscar recursos. Hay que buscar recursos y la iglesia está tomando estas medidas que me parece... Excelente trabajo Parker, sigue así. Parte del reto de lo que nos toca a usted y a todos es buscar diferentes opciones. Obviamente no se puede suplantar la misa, no queremos decir que se reemplaza, es irreemplazable, pero hay que buscar por la seguridad de todo opciones. Creo que gracias a Dios aquí en Panamá tenemos televisión, radio que permiten que tú puedas hacer un seguimiento de la Eucaristía. Como muchas partes del mundo, mucha gente ve la Eucaristía solo por televisión y no es porque no quiera, sino que no hay un sacerdote en su comunidad. O sea, usted puede vivirlo. Por las condiciones, hay personas que están enfermos en los hospitales que les tocaba ver o escuchar la Eucaristía. O las personas privadas de libertad también. Y o solamente oír un fin de semana. Otras recomendaciones que dan a nivel de también a los templos y a los grupos de las parroquias es que utilicen los medios digitales para poder transmitir tanto horas santas como la Eucaristía, Instagram Live, Facebook Live, TikTok Live, TikTok Live. ¿Te gusta TikTok Live? Todo esto funciona para que las personas sigan teniendo la conexión con Jesucristo. Así que estas son parte de algunas de las recomendaciones que hay que ver. El mundo no se va a acabar. Junto vamos a luchar y vamos a vencer el coronavirus. Estamos en guerra. Coronavirus. Ven como quieras. Coronavirus. Estamos preparados para el coronavirus. Y nunca tampoco nos vamos a alejar de Jesucristo. Claro, es que dice también la iglesia, dice papá, como estamos en la casa y familia, oración, oración que... Oración. Familia que reza unida, se mantiene unida, hermano. Demonios, Gop. Eres realmente un genio. Es la mejor respuesta que he recibido. Y vamos a ir aplicando tu metodología de lavarse las manos. Imagínate, Gilberto, vamos orando a un padre nuestro, mientras que nos la vamos a lavarse. Y una ave maría. Una ave maría. Entonces yo le digo, ya, hacemos el rosario completo. Ok, a mí me llegó una información. Hacemos el rosario completo, la vamos a lavarse. A mí me llegó una información que voy a leer en este momento, porque me llegó de una persona muy importante de la iglesia. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. Muy importante, un obispo, un obispo me llegó y me dijo el obispo, dice, Según el Vaticano, hay 1.200 millones de católicos en el mundo. ¿Tú sabías eso? Oye, oye, despacio, cerebrito. Si solo el 10%, allá a ustedes que les gusta la matemática, rezamos un ave maría o un padre nuestro, mientras nos lavamos las manos, pidiéndole a Dios y a la Virgen que paren el coronavirus y el pánico que causa, tendríamos 120 millones de oraciones varias veces al día. Y la oración ocupa justo el tiempo que recomiendan lavarse las manos. Eso debería pararlo rápidamente. Rápido, rápido, rápido. Así que hagan así. Porque es importante. Venga, lo son. Usted puede cerrar los ojos también, ¿cierto? Sí, porque al final no lo estás manejando. Y si lo haces, lo estás manejando, si ya no me va a preocupar. Y si lo haces la versión cantada. Entonces, ¿la versión del Poder Nuestro cantada? Padre nuestro, estás en el cielo. Es difícil. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo saben esta versión? Yo escuchaba una en la iglesia de San Antonio. Un saludo para esa parroquia, mira. Así que bueno, eso es parte de las recomendaciones. No sé si a usted le haya gustado esta versión beta de este programa. Yo no sé. Prometemos hacerlo mucho mejor. Queríamos probarle la reacción. Aquí es muy importante que usted lo escriba. Si quiere que se llame Pintas y Fe o quiere que queso para con la fe. Queso para con la fe. Vamos a traer invitados. No solamente a estos dos papagayo, vamos a traer invitados. Y vamos a tocar temas polémicos. ¿Cómo? Homosexualismo. El alcohol. El alcohol y las drogas. Bebé el alcohol y las drogas. Adicción a las redes sociales. Patuajes. Y muchos más. Y muchos más. Así que bueno, de esta manera nos despedimos. Dios. Dios tiene el control. Ah, si le gusta la camiseta, me escribe. Yo le digo donde lo puedo conseguir. De todo. Así es. Así es. Él es el mejor que me juega de siempre. No, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Tenemos algo bien preparado. El set también va a ser completamente diferente. Esta es la versión beta. Agradecemos al equipo de producción enorme que tenemos ahí. Carla André Alta Miranda. ¿André? Sí, sí. Sí, Miranda. Y ella es fina. Tienes carácteras, por razón. Siempre fina. A Diana Vega. Siempre fina también. A Julián L. N. D. Y a Alejandro Gómez. Que no vino, por cierto. Ah, ok. Él no vino. Solamente le hago mención que él no vino. Pero, respect. Igual a todo el equipo de Oxen Producciones. Que, pues, aquí estamos dos. Y también siempre están apoyándonos. Sofí Carabonel y... Pepe Casis. Pepe Casis. Así que bueno. Salud. Respect. Ustedes nos dicen que eso es pa. O... Pinta y fe. Pinta y fe. Chao. A cuidarse. ¿Sabes dónde se apaga niña? ¿Sabes dónde se apaga? Lávate la mano con agua y vamos. Rótatelo todo, repite la acción. Chotea de lejos. Hola y adiós. Nada de besito, no seas bufón.